Atención Los Ángeles y alrededores, si eres un verdadero fan del Presidente Bukele, El Salvador Tienda es tu destino número uno. Somos la única tienda en todo Estados Unidos que ofrece el auténtico café del Presidente Nayib Bukele, donde lo damos a probar y también lo tenemos a la venta. Y lo mejor de lo mejor es que los sábados y domingos tenemos convivio, donde también servimos cafecito y casadilla gratis para todos los que nos visiten, ya que es un punto de referencia para nuestros hermanos de la diáspora en el centro de Los Ángeles. Así que visítanos de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Además tenemos las icónicas chaquetas que usa el Presidente Nayib Bukele, que solo lo puedes encontrar en nuestra tienda, junto con muchos más productos originales y exclusivos de Bukele y mi querido El Salvador. Así que visítanos en la 431 Venice Boulevard, en el centro de Los Ángeles, específicamente entre la Venice Boulevard y la Flower Street. O compra en línea en la página web elsalvadortienda.com y no olvides que el envío es completamente gratis a cualquier parte de Estados Unidos. Ahora sí que empieza el programa. Señoras y señores, son ustedes, su capitán, Nayib Bukele! ¡Suscríbete al canal! La carrera presidencial en Estados Unidos está en su recta final. Campaña que nos ha dejado risas, interrogantes, intentos de asesinatos, e incluso la primera bajada en los tipos de interés desde el 2020. Esto último hay que prestarle mucha atención, ya que la Reserva Federal ha tomado la decisión de iniciar el descenso escalonado de los intereses, medida que adoptó para controlar el crecimiento de la inflación en el 2022, cuando ésta rondaba el 8% en Estados Unidos y que siempre genera un boom en la economía. Curiosamente, hoy se hace a menos de 50 días de las elecciones presidenciales y que según varios analistas financieros, se hace con la intención de hacer bien a los demócratas, en específico a Kamala Harris y cómo han manejado la economía. Hay un evento clave que no te puedes perder. Este miércoles 18 de septiembre a las 2 de la tarde, hora del este, tendremos lo que podría ser el evento más importante del año para el mercado de valores y la economía. Me refiero, por supuesto, a los resultados de la reunión de la FED, donde se espera el primer corte de tasa de interés del año 2020. El mercado espera uno o dos recortes de tasas en esta reunión. Pero además de eso, después de la reunión tendremos el reporte cruciales, como es el diagrama de puntos o el dog plot, que nos indicará cuántos recortes planea la FED para este año y el próximo. Finalmente, Jerome Powell tomará el escenario a las 2 y 30 para contarnos más sobre lo que la FED está pensando y qué planean hacer a continuación. Pero si te preguntas en qué puede afectar o beneficiar esto El Salvador, quédate aquí que te lo explico. Y es que gracias a que el dólar estadounidense es moneda de curso legal en El Salvador, este se podría haber beneficiado con la reducción de los intereses de la FED y la emisión de dólares que le cueste menos a los inversionistas. Esta es una medida que se toma para reactivar la economía cuando ha pasado mucho tiempo bajo políticas restrictivas y que no impulsan la compra, la venta y la inversión. Y es que históricamente la bajada de los intereses les da un incentivo a las personas para gastar y otras que buscan en muchos casos invertir en mercados emergentes y qué mejor lugar para hacerlo que en El Salvador. Y hablando de la economía salvadoreña, les cuento que el anuncio que dio el presidente Bukele el pasado 15 de septiembre sobre presentar el primer presupuesto general de la nación ha seguido dando mucho de qué hablar. Por un lado se alegraron los inversores y tenedores en Buenos Salvadoreños que se vieron beneficiados al instante de la noticia con una subida en el precio del 2.5%. Así como la población salvadoreña que a largo plazo tendrá un país con independencia y soberanía financiera. Pero por otro lado señores estaban los gorgojos quienes pusieron a ladrar a sus perros de ataque. Aunque en este caso a los opilotes carroñeros. Y quién mejor para eso que la diputada de Vamos. Quien no ve con buenos ojos la noticia del presidente Bukele de hecho ha salido a dar unas declaraciones un poco contradictorias ya que a pesar que no tiene ningún conocimiento sobre economía y sobre cómo se maneja un presupuesto de nación dice tener todas las respuestas para todos los males y le manda a decir a Bukele cómo tiene que hacer las cosas. Esta señora que al parecer sigue con el dolor porque le quitaron los 20 mil dólares que despilfarraba en la asamblea legislativa. Se pone a criticar la nueva iniciativa del mandatario salvadoreño y lo hace sin ningún argumento. Lo hace con opiniones vertidas con el hígado. De hecho a Claudia se le olvida que Bukele solo tiene 3 años al frente del ejecutivo con una asamblea que lo apoya. Es decir que la visión del mandatario salvadoreño solo habría sido aplicable en el presupuesto del 2022, 2023 y 2024. Ya que antes los terengos y los areneros le metían mano al dinero público hasta más no poder y lo hacían solo para sacar rédito político, lo hacían para financiar sus ONG y grupitos de revoltosos. Situación que cambió con la llegada de la mercada Cian que le cerró ese chorrito. De hecho el presupuesto aprobado por los señores de nuevas ideas han tenido una característica que es dejar de darle dinero a organizaciones de gorgojos y comenzarlo a invertir en infraestructura. Situación que pues parece que le sienta mal a esta mujer porque sí que se miraba medio encachimbada. Y aquí a este órgano de estado han venido presupuestos que luego se cambian al mes siguiente. Vienen acá presupuestos que no incluyen cosas tan básicas como el subsidio al gas licuado o el programa de semillas mejoradas que se desarrollaba en el pasado. Acá han venido presupuestos que prometen una cosa y a la vuelta de unos meses se cambian por una mayoría que hace lo que es el orden del ejecutivo y se termina haciendo otra cosa. ¿Cómo debería funcionar el presupuesto? El presupuesto general del estado debe ser una herramienta para el desarrollo del país una herramienta de trabajo, de recursos para que la gente tenga acceso a una educación de calidad. Hemos tenido, como se dice en la publicidad en años anteriores el presupuesto más histórico en educación. ¿Cómo está la educación? ¿Cómo están las escuelas? ¿Cómo está el sistema educativo de los hijos e hijas? ¿Cómo están las escuelas de los salvadoreños? ¿Cómo está? Entonces, justamente acá, más allá de promesas, más allá de discursos, yo creo que es momento de que pasemos de los discursos y las promesas a la acción y a la política pública efectiva. Miren, nosotros estamos muy conscientes y como diputada, como representante de la gente estamos muy conscientes y muy conectados con cuáles son las necesidades y la realidad de la población. Bueno, señores, al parecer ya sabemos quién no va a votar por el próximo presupuesto 2025 y que ni faltaría por su notorio irrelevancia. Pero solo deja entrever sus verdaderos intereses, tal cual como lo hace con el régimen de excepción y las medidas de seguridad. Y hablando de otros que no les gustó para nada la noticia del presidente, les cuento que los terengos ya pusieron al Chinese Flowers a hablar babosadas. Otro baboso que más que otra cosa es un opinólogo profesional y es que sin ningún dato sobre el Producto Interno Bruto salvadoreño, sin ningún dato sobre cómo está la economía salvadoreña y sin nada más que su imaginación terenguil, dice que El Salvador está en quiebra. Misma narrativa que la oposición salvadoreña viene diciendo desde que Bukele asumió la presidencia en el 2019 y que año tras año les ha cerrado la trompa. Pues este meme con patas hoy dice que hay que seguir garantizándole las condiciones salariales a los agentes de la PNC y a la Fuerza Armada, así como seguir pagándole los bonos trimestrales, los cuales sirven para dignificar a los cuerpos de seguridad. Contradictoriamente, esa iniciativa fue de Bukele, quien al ver las terribles condiciones en las que los terengos los tenían, decidió tomar cartas en el asunto. De hecho, cuando el mandatero salvadoreño mandó su iniciativa en el 2020 para hacer esas nivelaciones salariales y otorgarles esos beneficios, fueron los terengos quienes dijeron que no. Y hoy resulta que Flores se quiere robar el crédito tal y como lo hace siempre, porque algo bueno de los terengos no se ha visto jamás. Así que tienen que salir a hablar carburo y llenarse la boca con los logros que Bukele ha conseguido. Economía en nuestro país está en quiebra. Nuestra agricultura en quiebra. El peor sistema de salud de América Latina, aunque paguen millones de dólares en publicidad. Luchemos porque se les siga dando el bono a los policías, porque dignifiquen a la Fuerza Armada. Les den lo que les corresponde y luchen por el pueblo y que respeten la Constitución. Podemos hablar de los próceres, pero solo me refiero a uno, a uno que vino del pueblo, Pedro Pablo Castillo, el negro Pedro Pablo Castillo, que murió exilado en Jamaica y que estuvo con Simón Bolívar. Luego de escuchar al Chino Flores, no me quedan dudas de que este tipo no es completo. Ahí dice que hay que saber de historia, pero contradictoriamente parece olvidársele que fue el FMLN en la administración del viejo aguado de Sánchez Serén, que pusieron a El Salvador en una situación financiera muy, pero muy incómoda. De hecho, gracias a su ineptitud, el país cayó en impago y empresas calificadoras de riesgo país mandaron al inframundo a El Salvador, estancando la economía del país, ya que con una calificación negativa de país, nadie le prestaba dinero al gobierno y perjudicaron hasta el sector privado, quienes no podían optar por créditos para expandirse y si conseguían dinero, este tenía altas tasas de intereses. De igual forma, ese impago fue la excusa perfecta para que los terengos y los areneros le metieran mano a los fondos de pensiones, impulsando una nefasta reforma a la ley de pensiones que les permitió hacerse con 5 mil millones de dólares de los cotizantes, dinero al que no le iban a pagar ni un cinco partido por la mitad en concepto de rentabilidad. Y esto lo hicieron porque, a raíz de esa insolvencia, los terengos estuvieron a punto que las entidades financieras a quienes les debían, pues le embargaran el puerto de Acajutla y el Aeropuerto Internacional de El Salvador. En abril de 2017, los casi extintos partidos de arena y el FMLN llevaron a El Salvador a una aguda crisis fiscal. El gobierno del expresidente y prófugo Salvador Sánchez Serén se declaró en impago al no poder saldar la deuda de más de 50 millones de dólares. Ambos partidos se acusaron mutuamente del impase. El FMLN acusó a Arena de bloquear la autorización para nuevos préstamos, mientras que el partido tricolor señaló al frente de aprobar un presupuesto desfinanciado. Esta crisis provocó que las calificadoras de riesgo como Fitch Ratings y Standard & Poor's bajaran la categoría para el país. Eso significó que tanto el gobierno como las empresas privadas no consiguieron préstamos en esa época, afectando el crecimiento económico de El Salvador. Ambas agencias responsabilizaron a los partidos mayoritarios de incumplir con el pago de deudas, debido a la polarización política. Esto también afectó la inversión y la generación de empleos. Ante la situación, el órgano legislativo recortó los fondos destinados para sectores como la salud, la educación y la seguridad, perjudicando directamente a la población salvadoreña. Dígame cómo alguien como el presidente Bukele que ha demostrado sobrada astucia financiera para sacar al país de la crisis financiera heredada por los terengos, debería de oír a los irrelevantes de Claudio Ortiz y al demente del Chino Flores. Nombre, si Bukele hizo que el país pasara de ser calificación E a ser calificación B en solo sus primeros cuatro años de gobierno, hizo dos compras adelantadas de deudas heredadas de SACA y FUNES que significó un ahorro de 500 millones de dólares para el país y hoy formula un presupuesto sin deuda y con inversión pública alta. Situaciones que las vean por donde las vean son positivas pero que al parecer no satisfacen los altos estándares de los gorgojos, quienes curiosamente cuando estuvieron en el poder demostraron su sobrada ineptitud. Pero si de dificultades económicas estamos hablando, les traigo un curioso caso de una pareja que fue sorprendida dándose amor en los matos reales de un hotel en la playa El Tunco. La pareja de Tortolo fue sorprendida por el vigilante del lugar quien les pidió que dejaran de estar realizando actos inmorales en la vía pública y que mejor fueran a pagar un cuarto. Situación que al parecer no le gustó mucho a la señorita a quien llamaremos la dientes de leche. Esto luego que se hiciera pasar por una menor de edad para evitar las autoridades. No, miren, yo les voy a decir una cosa porque si no pues nosotros vamos a tener que proceder. A ver, ustedes me voy porque este acabado este acabado ya. ¿Y cuál es el problema? Vení para acá. Porque son un pinche acabado, maje. El señor seguridad está dándose cuenta ahí de todas las mierdas acabados que son, maje. Y que tiende, maje. Y bueno, que ustedes están los capisados así detrás del árbol. Mire, pero este no es lugar. ¿Están grabando? ¿Por qué eso? No, es que yo tengo que tener evidencia porque voy a presentar estas evidencias para que vean que ustedes están cometiendo actos inmorales en la vía pública. Mire, las leyes aquí están bien complicadas ahorita. Por eso, para usted que me está grabando, Por favor, les voy a suplicar que se retiren de aquí y van a pagar un cuarto. Y yo le voy a pedir a usted que por favor me deje estar grabando, Porque si no, ahorita ya nos van a llamar la atención a nosotros. Soy una menor de edad. Me imagínese con eso, todavía por violín se lo van a llevar a él que está aquí haciendo actos inmorales. Los dientes de leche andan agotando y ustedes con ella aquí en estos charrales, mire, por eso sí lo van a llevar allá, empujar la pila va a ir y es lo que anda buscando. Va, por favor, entonces busquen un lugar más privado para que puedan estar. No sabemos si la pareja logró conseguir un cuarto, pero lo que sí sabemos es que la señorita del video ya se veía con un par de añitos encima. Pero hoy que estamos hablando de parejas de tórtolos, parece que el amor llegó por fin donde Marvin Aguilar, quien está incursionando como entrevistador en un programa de Gorgojo Visión y donde quedó flechado por Nelson Rauda, que si no lo conoces es la cara del faro, un ferviento opositor de Bukele y quien parece haberse graduado con honores del curso de adoctrinamiento para gorgojos que Ronald Mil Mañas imparte. Este par de tortolitos retoman el tema del miedo y dicen que la población lo siente en la calle, en los centros comerciales y en las casas. Un miedo a Nayib Bukele que les ha coartado su libertad de expresión y que reprime el periodismo. Contraictoriamente lo dicen en un programa de oposición donde van y vierten sus opiniones y dicen lo que piensan libremente. Bien decir Ernesto Castro que son pasmados son pasmados pues de verdad son pasmados y eso es lo que le demuestran al pueblo salvadoreño. Pues a este par de dundos no les basta seguir con esta narrativa del miedo sino que hoy le reprochan a Bukele que haya medios de comunicación que hayan cerrado sus operaciones en El Salvador como por ejemplo teleprensa y así como la baja en la compra de periodismo impreso y aquí me voy a detener un momento porque que culpa tiene el hombre que la gente ya no compre periódicos impresos si hoy las noticias las pueden ver en un celular completamente gratis no tienen necesidad de pagar casi un dólar por un periódico y lo de teleprensa pues es ilógico el reclamo estos cerraron porque la administración Bukele ya no les daba las noticias a las que estaban acostumbrados que muertos por aquí muertos por allá crímenes narcotráfico y extorsiones y como se les acabaron las noticias de sangre se les acabó el periodismo de sangre al que estaban acostumbrados y con eso su modelo de negocio problemas con la libertad de expresión en El Salvador hay libertad de expresión en El Salvador estamos peleando porque exista hay muchísimos problemas la gente tiene miedo de hablar la gente yo no tengo la edad para saberlo pero la gente habla de que en los 80 tenías que cuidar tu opinión política porque hay orejas y te mataban y te mataban en eso hemos avanzado por lo menos no están matando a la gente por decir las cosas pero pregúntense ustedes si en sus casas si tienen libertad de opinar si no se cuidan de lo que dicen las encuestas dicen que no el latino barómetro dice que 6 de cada 10 salvadoreños se cuidan sus opiniones políticas de que no comparten sus opiniones políticas en redes sociales el ranking de reporteros sin fronteras que es una organización mundial que hace un ranking de libertad de expresión dice que en 2018 estábamos como en el puesto 38 de libertad de expresión en el mundo y hoy estamos como en el puesto 120 es decir ha habido un descenso dramático 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 de los índices de libertad de expresión teleprensa cerró el noticiero más antiguo de El Salvador Diario El Mundo cerró su edición impresa es decir pero la sustituyó Diario El Salvador claro pero Diario El Salvador no ejerce periodismo es una vocería propagandística es decir creo que bastante obvio que hay problemas de libertad de expresión y por eso es que gente digamos loca como nosotros estamos luchando para que para que ese derecho de la disidencia de las voces que no son oficiales se mantenga y es que al parecer los gorgojos siguen con sus agendas oscuras de atacar la imagen del presidente Bukele con historias absurdas con puras mentiras con inventos sacados del subconsciente alterado de Fortín Magaña y es que siempre se quieren escudar en la libertad de expresión y libertad de prensa a pesar que en muchos casos estos difamen y atenten en contra de personas inocentes como fue el caso de Javier Anordo Chávez Murillo con quien pensaron que se podían meter pero le salió el tiro por la culata y es que durante el fin de semana pasado se reportó un accidente de tránsito ocasionado por un conductor que manejaba con 193 grados de alcohol y no tuvieron mejor idea que decir que era este joven situación que no se iba a quedar así porque los gorgojos y sus troles se han pasado de la raya hablando mentiras hasta más no poder motivo por el cual el joven funcionario procedió a fiscalía para poner en su lugar a estos terengos difamadores para que vayan pues buscando qué hacer actualmente me encuentro en la fiscalía con el propósito de denunciar al señor Mario Rogel este señor me acusó y a través de su cuenta de X y otras cuentas más también se sumaron a este hecho me acusaron de haber sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol bien yo creo que el viceministerio de transporte publicó las imágenes de quien realmente fue estuvo involucrado en el incidente queda evidente que no ha sido mi persona pero el día de hoy más allá de eso me encuentro aquí por todos los salvadoreños que han sido acusados falsamente en redes sociales a través de cuentas como la de Mario Rogel yo creo que esta es una situación que no debe de repetirse y si yo como salvadoreño puedo sumar a que el sistema de justicia pueda asentar un precedente para que esto no se vuelva a repetir pues mi responsabilidad es hacerlo y lo voy a hacer por último mencionar de que no hay una motivación económica detrás de de toda esta situación todo lo que se se recaude de este proceso será donado al FONAT para que este pueda servir para darle una compensación económica a todas aquellas personas que se encuentren en algún tipo de incidente vial eso es todo lo que tengo que decir y con mi abogado pues vamos a continuar todo el proceso que vamos a seguir para llegar hasta las últimas consecuencias legales gracias antes de terminar el programa quiero invitarte a que nos visite en El Salvador Tienda ubicada en la 431 Venice Boulevard en el centro de Los Ángeles entre la Venice Boulevard y la Flower Street de lunes a sábados de 9 a 7 y los domingos de 9 a 5 y también contamos con nuestra página web el salvadortienda.com por si no vives en California ahí también tenemos todos los productos de la tienda y el envío te sale gratis y si buscas publicidad para vender tu propiedad o para tu negocio no dudes en contactarme al número 310-350-4785 ya que estamos brindando servicios de publicidad en todas nuestras redes y como siempre si aún no te has suscrito hazlo hoy así me ayudas a llegar a mi meta de 300 mil suscriptores este año nos vemos hasta mañana le doy se pregunta dónde están los que han robado el dinero de este pueblo pues ahora se los contaré póngame atención fíjese usted los gobiernos de arena estuvieron 20 años con 4 presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos jamás no haber robándose el dinero en el poder lo de ayuda para danificados lo de hospitales y carreteras y la curia y también la banda y así este pueblo cayó en la trampa hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de cristiani canté con isaqui con flores pere y con isaca ¡y no es casaca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!